bueno la idea entonces con esos cinco posiciones es mezclarla sobre una base de sol mayor solamente, sol max 7 con el bandina box vamos a hacer la pista con el bandina box vamos a hacer la pista entonces la idea es que tiene que estudiar con corchea swing y tresillo para que lo pueda mezclar y queda toda la guitarra en el recorrido y queda toda la guitarra porque vuelve y comienza las posiciones esos son max 7 maravilloso